Lo último en Noticias Caracol. Atención, un asalto masivo se registró en el cerro de Monserrate. Héctor Rojas nos cuenta a esta hora de la mañana qué pasó, Héctor. Juan Diego, mire, exactamente se presentó a unos 300 metros acá en el sendero peatonal de las personas, de los deportistas que madrugan a subir Monserrate. Estamos precisamente con uno de ellos. Don Héctor, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y exactamente hace cuánto, cuántas personas eran? El sendero se abre a las 5 en punto de la mañana y a esa hora ya hay mucho deportista que madrugamos porque tenemos trabajos temprano. El sendero, paradójicamente, de las cosas que lamentamos mucho es que es muy seguro, nunca había pasado esto ni antes de pandemia que yo llevo subiendo y bajando casi todos los días. ¿Cuántos ladrones llegaron a intimidarlos a ustedes? Las personas que se enfrentaron con ellos, que vieron, fueron cuatro personas. Cuatro ladrones, cuatro delincuentes, que yo no me los encontré de frente porque cuando bajaban ellos atropelladamente pensé que estaban entrenando y estaban en un pánico total. Así que quedé yo de frente a uno de ellos que con un arma me apuntaba y tal vez me decía que le diera las cosas o le disparo. ¿Hubo heridos o hirieron algunos de los deportistas? A un señor con unos 70 años que llevaba un bastón, con el bastón él se defendió y obviamente lo redujeron muy rápido y con él le golpearon, le hurtaron todas sus pertenencias, pero él bajó por sus propios medios. Afortunadamente las personas que salimos lesionados fueron traumatismos muy pequeños, nadie de ambulancia. ¿Y esos ladrones qué tenían, qué tipo de armas tenían con los intimidaron a ustedes? Aparentemente eran armas de fuego, no se sabe si eran traumáticas o eran de fuego y también armas blancas. ¿Cuántas personas robaron a cuántos de estos deportistas fueron atracados? Como yo estuve de primera mano, conté siete personas que a uno le robaron la argolla de matrimonio, el reloj a una chica, el celular a otro, el dinero, todos traemos el dinero para devolvernos, los celulares, tres celulares. ¿Y los atracadores cogieron hacia dónde después de cometer este delito? Este sendero tiene pues esa vulnerabilidad y es que hacia lado y lado el bandido se puede esconder rápidamente de la policía y cualquier seguimiento. Y eso, don Héctor, que estamos muy cerca a un CAI, a escasos pasos de un CAI de la policía. Sí, el CAI pues no tiene esa responsabilidad del sendero porque la policía tiene la responsabilidad a partir de las seis de la mañana, que eso ya está siempre, siempre está la policía. Don Héctor, muchísimas gracias. Pues dice la alcaldesa de Bogotá que lamenta lo sucedido y le pide a la Secretaría de Seguridad y al comandante encargado de la policía que investigue lo ocurrido acá en este sendero peatonal en Monserrate. Héctor Rojas, Noticias Caracol.